Estas son las cosas que se ven cuando uno vive en el campo en Australia. Es la primera vez que veo uno de estos. ¿Es eso? Sí. Es grande, ¿no? Sí. Es que siga. Ah, no, es el cuchillo de escurrirse. ¿Por qué es esto? Tal vez que eso fue lo que hubiera pasado en este sector, en este lugar, en el lugar de la casa, ¿sí? ¿No? Sí.